Después de múltiples esfuerzos para solicitar la remisión a un hospital de tercer nivel, se logró que un avión ambulancia trasladara al pequeño Pedro Alejandro Picón hacia la Fundación Cardiovascular a la ciudad de Bucaramanga. El padre del menor manifestó su agradecimiento a los medios de comunicación y el apoyo a toda la comunidad. Ya contento, dígame por lo que estamos esperando y gracias a todos los que nos han apoyado en esto que estamos haciendo, gracias a los medios de comunicación que nos estuvieron apoyando y a toda la gente del Carmen. Bueno, se tiene que hacer presión para poder lograr la salud de una persona. Sí, claro, porque así esperando uno ahí no deja morir a la gente ahí. Sí, toca hacer presión, toca hacer lo que sea para poder conseguir lo que uno quiere. La avioneta despegó desde el aeropuerto Aguas Claras a las 12 del mediodía hacia la capital santandereana donde será atendido por un médico nefrólogo pediatra.